Como un trozo de carbón que arde entre las llamas mi caballo de cartón aún me espera en su rincón caballito de cartón no me dejes solo caballito de cartón 936 comenzó la guerra el padre aprendió a matar la madre aprendió a llorar caballito de cartón no me dejes solo caballito de cartón pasa el tiempo y pa'l chaval pantalones largos y el recuerdo de papá una foto y un disfraz caballito de cartón no me dejes solo caballito de cartón que más quieres ganar si todo lo has perdido para recuperar aquello que has vendido el sueño de un chaval derrotando al gran señor a los lobos de un caballo de cartón el pueblo se termina El niño se muere, y el caballo de cartón, hay podrido en un rincón, caballito de cartón, cuánto te he fallado, caballito de cartón. ¿Qué más quieres ganar, si todo lo has perdido, hasta recuperar, aquello que has vendido, el sueño de un chaval, derrotando al gran señor, a los lomos. De un caballo de cartón.